Bueno, 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 bombazo del día de hoy. Zapatero criminal por lesa humanidad. Sí, se le imputan por parte de la asociación Manos Limpia crímenes de lesa humanidad por apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Hoy ha sido tramitada la denuncia, creo que es una querella. Vamos a ver en qué consiste todo esto. La verdad que a mí también me pilla bastante desprevenido, bastante de sorpresa esto, porque no sé si a Zapatero se le imputa esto, que se le puede imputar a Maduro. Y si la asociación también ha incluido a Maduro dentro de la querella. Vamos a analizarlo todo, pero parece ser que ese pronunciamiento, ese vídeo que yo colgué en un trozo del vídeo de la entrevista al español ayer, ha dado que hablar mucho y ha posicionado, ha ubicado claramente a Zapatero al lado de Maduro, hasta el punto que alguien inicia a asociarle de una manera clara y evidente con los crímenes de Nicolás Maduro. Venga, vamos a analizarlo todo. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por TRAN es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por este recorrido arriesgado siempre, que es saltarse las reglas. Así es, aquí tenemos la noticia. Manos limpias, denuncia a Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El sindicato lleva al expresidente del gobierno a la Corte Penal Internacional por su relación con Maduro. Vamos a ver dónde está la conjetura, ¿vale? La conjetura, la relación. Bueno, todo entendemos que es evidente la relación de Zapatero con Nicolás Maduro y hasta podríamos acusar, al menos moralmente, de que Zapatero, apoyando a Maduro, está apoyando todos los crímenes de Nicolás Maduro. Bien, pero de aquí a aterrizar todo esto en un territorio legal, en un contexto legal, para que esté fundamentado y que esto lleve a un juez a realmente abrir una causa, ¿no?, y iniciar, abrir un procedimiento, mejor dicho, e iniciar a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, de ahí hay un mundo. De la moral a la legalidad hay un mundo, ¿eh? Porque hay muchas cosas que son inmorales, pero son legales, ¿no? Así que vamos a analizarlo un poquito. Vamos a ver qué dice la noticia, si nos puede decir algo más. Entonces, Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de lesa humanidad, debido a la relación del expresidente del gobierno con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vale. Según el escrito al que ha tenido acceso de objeto y el sindicato solicita que el Tribunal Penal Internacional proceda a encoar investigación a Zapatero por su colaboración con el régimen criminal de líder chavista. Vamos a ver cuáles son los antecedentes para presentar la denuncia contra Zapatero. Bueno, en el escrito de la denuncia, Manos Limpias explica que en diciembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que destacaba la creciente debilidad de las instituciones democráticas en Venezuela y deterioro de los derechos humanos desde 2015, intensificándose de manera alarmante en 2017. Este informe, tal y como detalle el sindicato, subrayó la falta de Estado de Derecho y la represión sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vale. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta aquí? ¿Qué pinta Zapatero? Vamos a verlo. En mayo de 2018, la Secretaría General de la OEA y un panel de expertos independientes concluyeron, según los denunciantes, basándose en testimonios de víctimas, que el gobierno de Venezuela implementaba un sistema de ataques generalizados y sistemáticos contra los opositores del régimen. Estos ataques continúan explicando, incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, sugiriendo la existencia de un gobierno criminal que opera con el apoyo de fuerzas de seguridad y grupos coordinados con el régimen. Vale. ¿Y dónde está Zapatero con esto? Manos Limpia prosigue indicando que, en junio de 2018, la Oficina de Alto Comisionado de la Unión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en un informe de las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos 2014. Informe de las violaciones de derechos humanos señalando abusos como el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria y la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la alimentación, en lo que describió como una espiral descendiente sin fin a la vista. Vale. ¿Dónde está Zapatero con esto? En septiembre de 2018, relata el texto de la denuncia que ha tenido acceso de Objective que líderes de varios países latinoamericanos y Canadá solicitaron a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Más adelante, en 2023, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos afirmó que en Venezuela se ha sustituido el Estado de Derecho por una autocracia con graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitraria y ejecuciones extrajudiciales con el propósito de desalentar un poquito repetitivos de Objective. Venga, vamos al lío. Tratemos de alinear todo esto con Zapatero. Me gustaría que encajase todo. En el contexto político, tras una elección en la que Nicolás Maduro fue derrotado por el opositor en el mundo, González Urrutia, tal como recuerda Manos Limpias, el régimen bolivariano se negó a reconocer la derrota, recrudeciendo la represión contra los opositores mediante detenciones y torturas. El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como aliado del régimen, ha sido acusado de presionar a la oposición y de actuar a favor de Maduro en la escena internacional. Bueno, pero esto no le hace, no le hace, no le convierte necesariamente en un cómplice o en autor de crímenes de lesa humanidad. Ojo. Así, Manos Limpias finaliza su relato de los hechos explicando que Rodríguez Zapatero, pese a los informes internacionales sobre la crisis en Venezuela, ha sido acusado de recibir beneficios del régimen, como la explotación de una mina de oro y contratos petroleros, lo que ha generado controversia y denuncias públicas incluso dentro de su propio partido en España, que contrasta con la postura crítica de otros líderes socialistas como el expresidente Felipe González. Bien, y, vale, agradezco a la noticia, pero la noticia carece de una relación evidente en la que se pueda vincular a José Luis Rodríguez Zapatero con esos crímenes. Sí que se puede vincular a José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno de Ibn Kolar Maduro que perpetra crímenes, ¿vale? Bien, eso sí, pero de aquí a quitar como intermediario el gobierno y a ubicar a José Luis Rodríguez Zapatero como autor de esos crímenes para poderle denunciar, ¿por qué me de lesa humanidad? Veo que hay un salto especulativo muy grande. Yo, sinceramente, no le veo el recorrido a esta denuncia, salvo que haya más información que ahora desconocemos, a la que no tenemos acceso. Pero porque Zapatero apoya el régimen de Nicolás Maduro, esto no significa, no convierte a Zapatero en criminal de lesa humanidad. Eso es importante, ¿vale? El criminal de lesa humanidad será Nicolás Maduro y será toda la línea de mando que hayan perpetrado esos crímenes. Pero de aquí a asociar o a vincular a José Luis Rodríguez Zapatero con estos crímenes, habría que tener, deberíamos tener, disponer de algún dato, alguna información por la que se demuestre que José Luis Rodríguez Zapatero haya dado órdenes concretos para que el régimen de Nicolás Maduro haya perpetrado determinados crímenes. Que es decir, que su palabra se haya convertido en una orden o que él mismo con sus propias manos haya perpetrado esos crímenes. Como dudo que él se manche las manos con esas cosas y como dudo de que él dé ese tipo de órdenes y bien puede haber dado informalmente alguna recomendación, esa recomendación, puesto que su papel no le vincula directamente con la línea de mando de gobierno de Venezuela, no se va a poder convertir necesariamente en una orden. Por tanto, veo que por mucho que se le trate de relacionar con el régimen de Nicolás Maduro y que esa relación la tiene, efectivamente, y es moralmente condenable, no le veo yo aquí los extremos, los datos necesarios como para convertir esa relación, que es totalmente inmoral, estoy de acuerdo, en un delito como para denunciarle por crímenes de lesa humanidad. Esta es mi posición. Pero a lo mejor estoy desconociendo o no estoy teniendo en cuenta algún tipo de información. Pero la información que al menos me presenta The Objective me parece, en fin, que tiene poco fuste y que la noticia más que otra cosa pretende clickbait, pretende, en fin, generar un tipo de asociación, un tipo de sensacionalismo, pero no está sustentado por unos hechos demostrales, reales, evidentes. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!